Oh, ¿qué es este polvo blanco? Oh, Call of Duty ¡Sí! A ver, a ver Toma, toma Sí, 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 sí Soy pro, soy pro, soy pro Franco, Franco Más, más, más A ver, ¿quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Pero... ¿Quién quiere un poco de esto, nena? Tú lo deseas, nena Tú lo deseas, nena Tú lo deseas, tú lo deseas ¡Ah! hehehehehe y 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